. Uepa, esto es guitar heavy, ahora todo el mundo siga, ma' ese. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Así. Les tiega, les tiega, les tiega, les tiega. She got a booty, 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 booty. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Les tiega, les tiega, les tiega, les tiega. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Respiega, 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 respiega. Ese culo para el tráfico es como una luz roja. Esa neguita a todo el mundo le enoja. Viejito te mira, te pita, tú te enojas. Si estás caliente el bombero te moja. ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que quieres? No te acelere, quiero que esperes. Ya llega tu turno, coge la Juave. Voy a decirte por si no lo sabes. Gigolo soy, Gigolo seré. Gigolo fui así moriré. Toda mi vida yo estaba cantando con todos mis latinos representando. Todas las mujeres siguen bailando. Le gusta Gigolo, ¿Cómo está sonando? Ahora la fiesta se está acabando. Salud para todos los que están tomando. She got a booty 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 booty. She got a booty 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 booty. Pa' bajo pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Respiega, 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 respiega. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Respiega, 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 respiega Muévelo slow, mami, muévelo low Me tienes hambriento, como un león Mira esa carne, tremendo melón Booty, booty, booty like Amber Rose Después todo que está haciendo Zumba Pero ahora, mamita, estamos en la rumba Pa, 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 pa She got a booty, 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 booty She got a booty, 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 booty Chica te digo que nada ha cambiado Yo sigo mentalmente disturbado No eres mi novia porque tanto cedo Pídate de eso en el suelo Mira el dinero se va con el tiempo Cobro mi tiempo sin sentimientos Seja la lágrima, vive contenta Y si no te gusta entonces deslenta Gracias por ver el video